Bienvenidos al Despertador, ahí está la toma principal de la esplanada, el frontificio del Supremo Tribunal Dominicano, la Suprema Corte de Justicia, que como todos saben, se inicia la saga de Odebrecht, este juicio tan tortuoso, tan dilatado, tan escabroso, del caso que más escandalizado, América Latina y el mundo, en la corrupción corporativa, es el caso de Odebrecht, en América Latina el estremecimiento político que ha provocado y las consecuencias económicas y también políticas de un caso inimaginable hasta el siglo XXI. Sin precedentes el caso de Odebrecht, no solo en República Dominicana, sino los 12 países donde se repartieron los sobornos. Ahí, en esa edificación que ustedes ven en el frente de sus televisores, va a estar hoy la cantidad de personas que han sido acusadas, hablamos de seis que se van a sentar en ese banquillo de los acusados, para que empiecen este proceso de juicio de fondo, que muchos estiman pudiera demorarse, extenderse por más de un año. Las 3 de la tarde es la hora fijada para que inicie el proceso, el primer día del juicio de fondo, sin embargo, no necesariamente esto significaría que realmente ese juicio se conocería hoy, porque hay al menos una incidencia de Andrés Bautista. Todos los países donde se ha mencionado dinero de soborno, han establecido que no fue el monto que dijo Odebrecht, sino que ese monto se multiplicó por varias unidades. En República Dominicana se dio como bueno y válido que los 92 millones de dólares que confesó Odebrecht fueron palabra sacra y que no dieron ni un centavo más. Por eso, este puede ser simplemente un capítulo de una novela que debería tener muchas temporadas. Iniciamos hoy con el juicio de Odebrecht y usted podrá seguir los incidentes a través de Noticias S.I.N. Para mucha gente, entendidos, juristas, analistas, el caso cogea de alguna forma, además de no estar completo, porque como todo el mundo sabe, faltan cabezas, ahí faltan manos, y por lo tanto es un caso que sube con una expectativa bien degastada, ¿no?, en el sentido de establecer justicia pronta, oportuna y abarcadora, y no son pocos, dentro de lo que nos contamos nosotros, pero de que ahí, además de que falta mucha gente, faltan elementos importantes, y uno de los más importantes que se señala, como observa Yuliza, 39.5 millones de dólares pagados por Punta Catalina están en el aire, aunque se sospecha y se conocen algunos codinomes o alias, no han sido señalados ni convocados por la Procuraduría General de la República y por el sistema de persecución penal, el Ministerio Público, para que sean procesados. ¿Quién pagó esos 39.5 millones de dólares? ¿En qué manos cayeron y a qué cuentas fueron a parar? Bueno, las imputaciones pueden determinarse penas con alrededor de cinco imputaciones distintas, que tienen estos seis imputados, más de una cada uno, desde tres a veinte años. Eso sería también un hecho sin precedentes en la historia de la corrupción en República Dominicana, donde apenas estamos en pañales con respecto a las condenas por casos de corrupción. Pero ayer estuvo nuestra compañera Sara Vallejo viendo todos los detalles previos al inicio de este juicio, que ya en unas horas nosotros vamos a tener también cómo inicia y cómo se desarrolla. Así que veamos la historia con Sara Vallejo. Sara Vallejo estuvo hablando no solamente con los abogados de los imputados, sino con las partes. Es un juicio, Yulisa, Ricardo, en el que los testigos a descargo suman más de 200. O sea, que es un maratón. De 26 miembros del Congreso, solo el Congreso, pero recuerden que ya él había dicho antes. Pero 200 testigos a descargo. Podrían haber más. Es más, y los que deberían ser a cargo deberían pasar de 500. Ángel Rondón, solo Ángel Rondón, dijo que si él era el imputado principal, entre comillas, y él había sido quien había recibido esos sobornos, ¿por qué no estaban los que pagaron los sobornos y los que recibieron los sobornos? Porque en este caso él sería un intermediario simplemente. ¿Que dónde estaban los que aprobaron en comisiones préstamos? ¿Dónde están los que aprobaron los contratos? ¿Y dónde están los que ejecutaron de manera firme la recepción de esos sobornos que ninguno se encuentran dentro del expediente? Y es verdad. Hay que señalar algo porque a la gente se le olvida. Señores, este país en el año 2013-2014 fue escogido por Odebrecht para instalar su departamento estructurado de soborno. Es decir, la República Dominicana fue el centro delictivo de la organización criminal que Odebrecht lideró. En América entera. En toda América y desde aquí era que se despachaba todo tipo de ilicitud disfrazada de soborno a los demás países. A través del departamento de operaciones estructurales. Así mismo. Entonces, ¿cómo es posible que en el país que era el destino de la delincuencia de esta empresa transnacional no haya un solo ministro? Todos los países tienen ministros investigados, procesados y algunos ya están incluso tras la reja. La República Dominicana no tiene un solo ministro. En ese sentido, Rondón tiene razón. ¿Dónde iban esos contratos? ¿Quiénes los por donde pasaban? ¿Quién pagaba? ¿Ni congresistas que hayan aprobado? Bueno, sí, está Tomi Galán, es el único legislador. Pero Tomi Galán no se tiró la Cámara de Diputados ni el Senado, la Riva, porque no hay manera de que una persona se convierta en voz boni. Pero dijo el señor Procurador que son todos los que están y están todos los que son. Vamos a ver los detalles previos al inicio de este juicio con Sara Vallejo. Afirmando que los seis imputados por los millonarios sobornos de Odebrecht en el país ostentan un patrimonio que no pueden justificar, el Ministerio Público mantiene contra todos acusación por lábado de activos. Ahí debieron archivar el expediente a todo el mundo y no acusar a nadie. O el juez Ortega hacer lo que hizo sacando al señor Vázquez, sacar a todos los imputados. O sea, ahí no hay expediente para nadie. Ángel Rondón Rijo, un próspero empresario que inició sus negocios a mediados de los años 70, representante de Odebrecht en el país, es señalado por el órgano persecutor como autor de los delitos de asociación de malhechores por ser quien presuntamente distribuía los sobornos a funcionarios y legisladores para conseguir proyectos y agilizar su financiamiento. En el caso de quienes ocuparon cargos públicos, Andrés Bautista, expresidente del Senado, Juan Roberto Rodríguez, exdirector de INAPA y el actual senador por San Cristóbal y precandidato a la misma posición, Tommy Galán, la acusación del Ministerio Público los cuestiona por soborno, prevaricación, falsedad en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito. En el caso del expresidente del PRM, bajo el alegato de que se le violaron derechos constitucionales durante el proceso de instrucción, sus abogados depositaron un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. La declaratoria de inadmisibilidad por parte de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia constituye un hecho jurídicamente aberrante por varios motivos. Vamos a hacer uso de todos los recursos que sean necesarios, todos, incluyendo el de casación y eventualmente el recurso ante el Tribunal Constitucional, porque obviamente el juez Ortega no evaluó su competencia e incurrió en prevaricación al no hacerlo. De igual modo, el exministro de Obras Públicas y exsecretario de Finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa, según las autoridades, presenta un patrimonio de proporciones exorbitantes imposible de justificar con los salarios que devengó mientras ocupó cargos públicos. Así también se presentará nueva vez ante un tribunal, Conrado Pitaluga, a quien cita el expediente como testaferro de Díaz Rúa. Nosotros hemos dicho prueba por prueba, documento contra documento. Lo que hay ahí son cuentas de campañas del PLD, no dinero del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Eso es lo que hay, cuentas de campaña del PLD certificada. Y nosotros depositamos todos los cheques a quién se le dio ese dinero. Está previsto que al menos 200 testigos, entre los que figuran empresarios, exfuncionarios y alcaldes, sean citados a comparecer. Yo creo que no solo nosotros como medios de comunicación, sino que el país debe estar atento a este proceso. Ojalá y el desenlace no sea tan desalentador como el proceso de la primera y segunda etapa. ¿Por qué están atentos? Porque son recursos del Estado los que están en juego. Yo me hago una pregunta siempre, Rosa y Ricardo, cada vez que tengo que hablar de Odebrecht. ¿Cómo habría sido si el Departamento de Operaciones Estructuradas habría estado no en República Dominicana, sino en Perú? Con la fiscalía que ha fortalecido Perú, con el fortalecimiento que se le ha dado al Poder Judicial, que no era el mejor, pero lo han cambiado. Si esa operación estructurada, ese Departamento de Sobornos y de Operaciones Internacionales, en vez de estar en República Dominicana, lo habrían radicado en Perú. Si Joao Santana, en vez de estar en República Dominicana, habría estado en Perú, ¿qué habría pasado? No creo que eso iba a poder pasar, porque el escenario perfecto fue este. Pero habría sido muy distinto. Bueno, se hizo un estudio de factibilidad para ver dónde le convenía a ellos. Cuando estalle el caso Lava Jato, que explota en Brasil, Odebrecht inmediatamente se da cuenta de que está siendo vigilada y trata de mudarse a Miami, pero dice, las leyes americanas son muy duras, aquí no puedo, en el 2013 se van a Miami, y en el 2014, antes de llegar al 2014, vámonos para el mejor lugar, donde nosotros tenemos más seguridad y más garantía de que no nos molesten. Los reyes de la impunidad, República Dominicana. Vienen a la República Dominicana, o sea, es un paraíso, como dice Rosa, un paraíso de la impunidad y de la delincuencia. Con pena, hay que decirlo. Dice el informe de la Policía Federal de Brasil, que las condiciones políticas estaban dadas en el mejor lugar del Caribe, que era República Dominicana, para instalar el Departamento de los Sobornos. Eso solamente lo dice todo. Miren, vamos a pasar a la sala de redacción, allá está nuestra compañera Yamel Canaán con un resumen informativo. Hay otros hechos que también llaman la atención. Buen día, Yamel. Bello, de que de ese color. Hola, Rosa, muy buenos días. Gracias, Yulisa. Ricardo, vamos a iniciar las informaciones de este jueves en El Despertador. Dos cartas filtradas que notificaban sobre el acuerdo que dejó en libertad al asesino de la abogada Anibel González, confirman que la fiscal del Ministerio Público, Luz Almonte Pérez, sí tenía conocimiento del convenio. En ambas misivas, enviadas por la fiscal suspendida, Margarita Hernández, una con fecha del 4 de febrero y otra recibida el 1 de marzo, consta que esta magistrada representó al Ministerio Público en las negociaciones. La comunicación refiere que recibimos a la señora Anibel González Ureña en compañía de sus abogados, reunión para la cual convocamos la presencia de nuestra colaboradora Luz Almonte, fiscalizadora, a cargo de investigación de dicho proceso. En la segunda carta, estableció hacer entrega por este medio del acuerdo entre las partes citadas, en el cual Luz Almonte participó en nuestra representación. Una de estas fue remitida directamente al suspendido procurador fiscal de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez, y la otra a la directora de la Dirección de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, y al inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez. La Cuarta Sala Penal de Santiago fijó para la tarde de este jueves el conocimiento de un recurso de habeas corpus interpuesto por Marlene Martínez a los fines de ser puesta en libertad con el argumento de que ya cumplió su condena. La magistrada Altagracia Mejía convocó a la audiencia a la abogada de Martínez, Ingrid Hidalgo, así como al procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís y la fiscal titular de la provincia Duarte. El Ministerio Público solicitará que Martínez permanezca en prisión hasta que se conozca la apelación a la reducción de la sentencia. Marlene Martínez fue condenada a dos años de prisión por el ocultamiento del cadáver de la adolescente embarazada Emily Peguero luego de que su hijo Marlon le provocara la muerte en el 2017. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a tres exfuncionarios del Seguro Médico para Maestros por incurrir en prevaricación y desfalco al Estado por más de 500 millones de pesos. La sentencia fue dictada mediante un nuevo juicio en contra de Marcelino Rijo, Eddie Leonardo Terrero y Bélgica Olga Díaz, quienes también deberán pagar cada uno una indemnización de 5 millones de pesos al SEMA. El tribunal impuso como pena la degradación cívica de los implicados que no podrán volver a ostentar cargos y empleos públicos por los próximos tres años. Son velados desde este miércoles los restos de un bebé de siete meses que por los síntomas que presentaba podría ser otra víctima del dengue registrada en el Hospital Robert Hill Cabral. Las autoridades de ese centro aseguraron que tienen más de 50 niños ingresados por sospecha de la enfermedad. Están atendiendo de las 12 de la mañana a las 6 fue que nos consultaron. De consulta nos mandaron por emergencia. En emergencia duramos una hora para que nos ingresen adentro porque todavía me hacía gente con dengue, había muchísimos niños enfermos y nos querían poner más atención. Ellos llegaron temprano a la emergencia. Luego de la emergencia la mandaron a coger un ticket a consulta. Cuando ya el niño lo iban a atender, ya el niño ya hizo crisis. Cuando le hicimos los análisis salió que era dengue y eso era lo que tenía el bebé yo. En la entrega de guardia se informó que llegó al hospital bastante deshidratado y en muy malas condiciones y que falleció luego de estar ingresado aquí. El pequeño Ismael será sepultado este jueves en el cementerio municipal de Los Alcarrisos. ¡Gracias! ¡Gracias!